bienvenidos camaradas este es un aviso corto para recordarles que el paquete de imágenes aterradoras seguirá en febrero y que el mes de enero es el último mes donde estará presente así que aprovechen para los desafíos principalmente los de vestimenta para desbloquear la ropa exclusiva de este paquete así como algunas de sus armas armas como la usi espas 12 mate con alambre de púas la chopa y muchas otras son camaradas nos vemos en la próxima